Y ahora, el estado del tiempo con Jessica Suárez. Regresamos con más información ahora del estado del tiempo. En este momento son las 12.52 del mediodía. La temperatura sí un poco fresca, pero también estamos notando este cielo mayormente nublado, justamente a través de satélite y radar lo estamos constatando. Se descarta la probabilidad de lluvia para el día de hoy. El día es un poco fresco, pero también se siente un poco más fresco en algunas áreas, especialmente para la ciudad de Brownsville, donde el viento soplando desde el norte a tiempos a 22 millas por hora en ráfaga de vientos, un poco de ambiente más fresco, pero bueno, esto es lo que marca el termómetro justamente en los bajos 60, incluso altos 60 para la zona costera. La sensación térmica es algo totalmente diferente al paso de las horas. Se mantendrá en los 50, así que usted va a sentir como si la temperatura se fuera desde los 60 que vemos en pantalla, se va a sentir como de 50, así que tenga eso en cuenta para el día de hoy. Será un día mayormente nublado, el viento soplando desde el norte entre 7 a 15 millas por hora, ráfagas de viento en algunas áreas, como vimos, 22 millas por hora. Esta noche, abrí ese bien, 52 grados y bueno, si usted puede también ayudar con esta campaña de Tim's Coats, lo puede hacer a muchas personas que con esta temperatura, al estar expuesto, ahí es donde batallan un poco y bueno, hay que poner nuestro granito de arena. Más adelante tenemos esa información. Y bueno, vemos el sábado y domingo, ahí aumenta la probabilidad de lluvia en un 30% el día sábado. Pero especial atención a aquellos que van a asistir lo que es al correr, el día sábado y domingo, el maratón de McAllen, saliendo de casa mañana, a horas tempranas, 52, 53, 55 grados a las 10 de la mañana, pero ya para las 2 a 4 de la tarde, esos valores estarán más cercanos a los 60. Y conforme vayan pasando los días, el jueves, incluso el viernes, vemos ambiente temblado debido a que menos nubosidad estará cubriendo sobre todo lo que es el sur de Texas. Pero llega este frente frío para nosotros el sábado por la tarde, aumenta nuestra probabilidad de lluvia y detrás del frente frío estaremos viendo la filtración de aire desde el norte hacia nuestra región, lo cual nos va a dar ese ambiente fresco para lo que es el domingo por la mañana. Así que hago mucho hincapié en esto, el domingo especialmente cuando se hace, bueno, ese maratón y medio maratón, esas personas que van a correr el domingo, abríguense bien y bueno, es que es muy, es algo complicado porque estás corriendo y te da calor y luego te da frío, es un poco complicado, hay que cuidarnos muy bien de esas enfermedades respiratorias. En los próximos 7 días estaremos viendo justamente esos cambios. de aquí a lo que es el viernes estará aumentando la temperatura, el sábado nuevamente comienza a bajar para un domingo ligeramente más fresco que se va a continuar para lo que es el día lunes iniciando semana. Cielo medio nublado y temperatura en los 60. Nos vamos a una breve pausa comercial.